Bueno, nos vamos a conocer un poco en detalle con alguien que está literalmente en lo que podemos llamar el frente de batalla sobre lo que ocurre en la provincia de Córdoba, el Comandante General Gustavo Nicola, Coordinador Nacional de la Coordinación Única de Operaciones de Bomberos Voluntarios y Jefe del Cuerpo Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa María Córdoba. Nicola, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo le va usted? Bien, bien. Bien, bueno, ¿las lluvias han ayudado? ¿Está lloviendo de manera suficiente? No, no, mira, anoche llovió, le han caído 10 gotas, creo que les contamos la lluvia anoche. Realmente se vio una tormenta, llovió muy poco, sí trajo un poco de humedad, pero a esta hora ya está saliendo el sol bastante fuerte y bueno, los incendios todavía continúan, ayer se había desatado un nuevo foco, lo habían desatado porque aparentemente es intencional en la zona del Camino del Cuadrado y bueno, seguimos trabajando todavía los incendios en Córdoba. Claro. He visto, digamos, en los medios cordobeses que se habla de personas detenidas. A ver, ahí en Córdoba en principio hay una situación compleja porque desde abril el registro de lluvias es casi nimio, lo cual ha generado toda una situación ya preexistente. Por otro lado, gente que publica en las redes de imagen dice, bueno, acá antes había, no sé, un bosque, etcétera, ahora hay un barrio privado y se empieza a jugar con esta idea. ¿Qué es lo que ustedes advierten de lo que efectivamente está ocurriendo allí? Y lo que está ocurriendo acá, de que uno yo lo puedo decir afirmativamente, que el 98% de los incendios son producidos por las manos del hombre. Hay muchos factores. Negligencia, lo que dijo usted, el pastoreo por los animales porque llega el momento de la lluvia y quiere tener el pasto fresco, no seco. Y bueno, todas esas cosas suceden a veces. Quiere desmaladezar un campo para que quede más limpio y el fuego se va para los otros habitores. O gente, por negligencia, descuido o un accidente, prende fuego y se le escapa o se le empieza a propagar a otros habitores. Bueno, esa es la problemática que hay en los incendios. Este año es un año artístico, desde que hace 105 días que no llueve. No hay humedad casi en el terreno. Ayer había 30%, 20% de humedad. Los vientos son predominantes en el norte, acá en Córdoba. Eso ayuda mucho también a que los incendios se propaguen. Y bueno, son un montón de factores que contribuyen para que esto se produzca de este tipo, ¿no? Claro, sí, sí, evidentemente. ¿Cómo están ustedes de recursos? Porque uno de los temas siempre es en esto la cantidad de recursos. ¿Están necesitando ustedes que lleguen compañeros bomberos de otros lugares? ¿Están con...? No, no, de recursos tenemos. En la provincia de Córdoba hay más de 4.500 bomberos. O sea que recursos tenemos. Ya hemos movilizado dos mil y pico ya en estos 15 días. Vamos haciendo turnos de recambio. O sea que recursos están muy bien, tanto la parte humana como la parte aérea que tenemos en estos momentos. Hay 4 aviones colaborando con el Plan Provincial Manejo de Fuego, con el Plan Nacional. Hay 3 helicópteros también que están transportando gente y como así también tirando agua con helivalde. O sea que recursos tenemos. Claro, bueno, eso es bueno saberlo. ¿Y qué perspectivas ven ustedes con respecto de la situación? Bueno, la lluvia no fue la respuesta. Me decía usted que podían contar las gotas. Vaya figura tremenda esa. Con respecto de, bueno, cuántos frentes hay y si creen ustedes... Bueno, hasta anoche sí hay, bueno, por eso. Nosotros anoche habíamos terminado dos frentes seguros. Nosotros lo habíamos terminado, ahora tenemos que hacer un sobrevuelo. Estamos esperando que ya la gente del Vigía nos lleve y hace un sobrevuelo de todo el sector. Y bueno, hasta anoche ahí quedó 3 focos nomás. Más uno nuevo que se inició en la zona, como les dije, en el Camino del Cuadrado, que ellos también lo estaban trabajando. Ajá. Bueno, bueno, bueno. Con el personal... Sí, no, quería preguntarle... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? No, no, quería preguntarle esto, digo, la situación del personal, de la gente. ¿Cómo está? No, no, bien, 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 bien. No tenemos ningún bombero golpeado. Tenemos otro nuevo incendio, me olvidé también que tenemos otro nuevo incendio hacia el sur de la provincia, en la zona de Achira, cerca del río Cuarto, que nada que ver con este incendio tampoco. Otro nuevo foco, también estamos mandando gente allá. Estamos trabajando bastante y bueno, tenemos la colaboración de los bomberos voluntarios que están trabajando a destajo estos días. Bueno, bueno, nuestro afecto, nuestro enorme afecto y reconocimiento al trabajo de ustedes. Que tengan el mejor día posible, Nicolás, gracias. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, esta es una referencia absolutamente directa a Gustavo Nicola desde Córdoba.